Todos los adultos tenemos un niño favorito, uno que nos inspira tanta ternura, que nos hace tanta gracia, su inocencia, su vocecita, sus ocurrencias, sus niñerías. Podría ser tu hijo, podría ser uno de tus nietos o de tus sobrinos, de tus ahijados, podría ser un alumno si eres maestro o un monaguillo si eres sacerdote, pero ¿quién es ese niño para ti que te inspira tanta ternura y cómo quisieras consentirlo, protegerlo, guiarlo en la vida? De veras que esos niños se llegan a convertir en nuestra razón de vivir porque dime qué propósito más noble puede haber en la vida que hacer todo porque esos niños crezcan bien. Porque puede que quizá ellos sean tu única alegría verdadera, porque su mirada transparente sea lo único sincero que hay en este mundo podrido. Bueno, aunque también muchos adultos tenemos la otra parte, un niño que no soportamos, un niño que nos resulta indeseable, que su sola presencia nos estresa, que es ruidoso, que es imprudente, que es maleducado, que nos cuesta, nos cuesta lidiar con él, no sé, que tenemos algo que cuando está cerca o solo cuando habla o sea lo que hagan nos pone de malas. Y bueno, hoy que reflexionamos ese pasaje donde los niños van hacia Jesús, a veces somos como Jesús con esos niños consentidos. Somos los que los quieren abrazar, los que les inspiran confianza, los que se comportan tan tiernos, los que queremos bendecirlos. Y otras veces somos como los apóstoles, regañones, mal encarados, que nos olvidamos que son niños y esperamos que se comporten como adultos y que para ellos todo es regañar, todo es no, todo es reprender, todo es cállate, todo es te voy a pegar, vas a ver. Bueno, tú ya descubriste cuáles niños son esos consentidos y otros los que te resultan indeseables. Pero aquí la pregunta interesante es, ¿ese niño que cuando tú lo ves en las fotos te sonrojas, ese niño que se parece tanto a ti, que es tu versión en pequeño porque eres tú, ese niño que fuiste o mejor dicho que eres? Porque soy de la idea de que las etapas de la vida no se superan, se acumulan y dentro de nosotros sigue viviendo ese niño y ese adolescente y ese joven que dejamos cubierto en muchas capas de vida adulta, pero que nos aflora de tantas maneras, que nos condiciona de tantas maneras a lo que somos ahora. Lo que vivimos en esa etapa nos condiciona tanto de lo que somos ahora. Sí, quizá ya más revestidos de cargos, de títulos, de vello facial, de todo lo que nos hace adultos, pero quizá tantas cosas no resueltas de esa etapa de niños nos siguen aflorando en nuestra inseguridad, en nuestra necesidad de llamar la atención, en nuestro pánico de ser abandonados, en esa actitud de vivir siempre a la defensiva, en el ser sobreprotectores, en el ser dependientes. Hay algo de ese niño que quizá si tú te hubieras conocido de niño, tú mismo no te soportarías. Hubieras sido de esos niños que mandas al grupo de los insoportables. Bueno, no sé si a ti te pasa, pero yo lo intuí cuando me encontré con esta foto, esta foto de cuando era niño. Miren, tendría que, unos ocho años, ahí he estado con mi camisa de las tortugas gas ninja, que apenas se volvieron a poner de moda, con mi mono de Freddy Krueger, de ese que le jalabas un listón atrás y hablaba. Un niño de los noventas, que recuerdo cómo era. Y si yo me hubiera conocido en ese entonces, creo que no me hubiera soportado. Porque yo me acuerdo cómo era de enfadoso, cómo era de ruidoso, o cómo decía a veces cosas tan imprudentes o hacía preguntas tan tontas. Sí, pienso que si yo hubiera tratado con este niño, cómo me hubiera exasperado. Pero este niño soy yo, y que condicione el adulto que soy ahora. Y quizá a ese niño le faltó encontrarse con alguien como yo, con el que yo soy ahora, y que le pudiera decir, abrazar, para decirle, no te preocupes, todo va a estar bien. Eres valioso y capaz. No le hagas caso a los que te dicen que no vales nada y que nunca vas a ser nadie. No tengas miedo de quedarte solo porque Dios te eligió y Dios pondrá en tu camino las personas indicadas en el momento adecuado. Y aunque por el hecho de que no juegas tenis como tus hermanos piensan que no vas a hacer nada en la vida y que eres un caso perdido, no te preocupes. No tengas miedo porque, aunque papá y mamá no estén juntos, nada te faltará. Y quizá ayudarás a muchos otros a sanar esas heridas. No te sientas acomplejado por ser monaguillo porque prefieres ir a ayudar al padre en lugar de irte a jugar tenis como tus hermanos. Porque lo que ahora consideran tu defecto, después será lo que te haga único. Sabes, después de contemplarlo más, me empieza a caer bien ese niño. Ya no me resulta tan insoportable, tan indeseable. Y al abrazar a ese niño, al perderme en esa mirada transparente, aunque a ratos triste y llorosa, puedo sanar una parte de mí mismo. Y después quiero en lugar de yo encontrarme conmigo mismo cuando era niño, volver a ser ese niño para ahora dejar que sea Jesús el que me abrace. Jesús le dice al apóstol que soy ahora, quítate, quítate, deja que ese niño se acerque a mí. Y Jesús me impone las manos, Jesús me abraza y me infunde confianza, me infunde tanta paz y seguridad. Me recita una frase de la Biblia del Salmo 27, aún si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Cuando eras niño yo te amé, yo te guié con los lazos del amor, yo te estreché contra mi mejilla, yo te enseñé a caminar. Y cuando ese niño que fui es abrazado por Jesús, siento que tantas cosas del adulto que soy ahora van sanando, se van reconciliando. Que ahora ese niño que yo tenía castigado en el patio trasero, escondido y que me avergonzaba de él, ahora puedo caminar de la mano con él y poder aceptar lo que fui de niño, que es la base del adulto que soy ahora. Y si tú te animaras a hacer lo mismo, si tú tomaras una imagen, aunque sea un recuerdo del niño que fuiste, ¿cómo te hubiera caído ese niño? ¿Qué le dirías si lo vieras? ¿Qué necesitarías saber ese niño? ¿Qué consejo le darías? Y sobre todo, vuelve a ser ese niño. Deja que el adulto que ahora eres le abra paso a Jesús para que pueda encontrarse con ese niño asustado, ese niño inseguro, ese niño necesitado de llamar la atención, ese niño que tuvo que dejar muy rápido de ser niño porque tenía que hacer fuerte a su mamá, porque tenía que beber por sus hermanitos, ese niño que era censurado todo el tiempo, ese niño que tenía la presión de cumplir las expectativas de sus padres, que nunca era suficientemente bueno y que eso le hizo crecer con tantos temores. En fin, tú sabes lo que ese niño que fuiste necesita escuchar ahora. Encuéntrate contigo mismo y sánate, porque hoy a ti Jesús te dice, deja que ese niño que fuiste se acerque a mí. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren qué niño tan bonito.